Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que introducimos el curso de aplicaciones prácticas de los smart contracts sobre tecnología blockchain, ya iremos hablando de todo esto. Soy Miguel Ángel Vera Mellado, soy muy fácil de encontrar, por supuesto a través de la escuela, también en LinkedIn. Empiezo por el final, mi presentación, soy emprendedor, desde hace 14 años tengo mi propia empresa, en la que nos dedicamos me dedico a agilizar el proceso de transformación digital de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues sacar tanto provecho de la parte digital como de la parte de transformación. En este curso vamos a hablar muchísimo de esto, bastante de la parte digital, pero mucho también de la parte de transformación, porque precisamente los smart contracts es lo que nos dan, cómo digitalizar relaciones de negocio que se puedan incluso automatizar a cierto punto, pero que tiene que ver con la transformación. Si el negocio cambia, si cambian los datos, si está cambiando el contexto en cada instante, qué repercusión tiene esto en los acuerdos contractuales que se están llevando a cabo y cómo podemos utilizar la tecnología para que esto tenga un efecto inmediato en la ejecución de los contratos y de los acuerdos entre partes, entre empresas, entre personas, entre personas y empresas. No hay requisitos en este curso. Vamos a contar de cero, que es un smart contract. También vamos a hablar de más cosas, quiere decir, los smart contracts son algo que forman parte de la economía digital. Tenemos que ampliar el término de negocio digital. Esto se queda un poco corto. Tenemos que empezar a hablar de cosas como Internet de todo, no solo Internet de las cosas. 6G y no tanto 5G, Smart Data o Smart Data y no tanto Big Data. Bueno, todo esto que forma parte de la economía digital tiene una pieza muy importante, la pieza más importante que son los smart contracts y lo vamos a contar desde cero. No hay ningún requisito para entenderlo perfectamente. Puntos, temas principales que vamos a recorrer. Lo primero que necesitamos saber, no solo para entender los smart contracts, sino para dedicarnos profesionalmente a trabajar con smart contracts, donde no todo es desarrollo de código, ni mucho menos. No todo es saber blockchain, ni mucho menos. No tenemos que saber de NFTs, ni de criptomonedas, ni cosas parecidas. Son términos todos muy relacionados con la economía digital. Por eso el primer capítulo, ¿qué tenemos que saber y qué no para trabajar con smart contracts? Por supuesto, además de ver en qué consisten estos smart contracts dentro de la economía digital. Tenemos que ver las implicaciones tecnológicas y hasta qué punto tenemos que conocer y hasta qué punto no hace falta que conozcamos la implementación tecnológica. Muy importante ver las aplicaciones, muy importante, porque los smart contracts son una cuestión de negocio, son una cuestión de aplicaciones. ¿Qué cosas podemos hacer y no podemos hacer con smart contracts? No solo hoy, sino mañana y pasado mañana, que es lo que va a generar puestos de trabajo y nos va a dar de comer realmente. También, ¿qué retos, qué riesgos, qué problemas va a haber en la implantación? Está habiendo ya en la implantación de smart contracts, que seguro que a todos nos van a recordar muy mucho retos, por ejemplo, que vivimos hace 7 o 8 años con tecnologías como Big Data, por ejemplo. Son retos bastante similares, que se repiten, y esto es una ventaja, porque ya aprendimos entonces, no deberíamos cometer los mismos errores 7 o 8 años después. Y también una parte especial de aplicaciones en TI, estos smart contracts, ¿en qué nos pueden beneficiar en este sector concreto, en esta industria concreta? ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos? Pues lo primero, dar un repaso rápido a la plataforma tecnológica blockchain. No se espera que ninguno tengamos que ser expertos en esta tecnología, ni saber desarrollar directamente sobre esta tecnología, pero sí, ¿qué valores, qué ventajas aporta respecto a la tecnología que hemos tenido, iba a decir hasta ayer? Bueno, ahora estamos en ese momento en el que no tenemos blockchain en modo implantación masiva, pero tampoco es simplemente un caso singular en una empresa. No, no, la implantación ya está empezando a ser muy seria a gran escala. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué realmente esta tecnología puede cambiar todo lo que tiene que ver con la economía digital? Eso es lo que tenemos que entender. No tanto cómo funciona un bloque, una cadena de bloques, un puntero hash, o cómo funciona la criptografía por debajo, sino cuáles son las ventajas en cuanto al uso funcional que le podemos dar a esta tecnología. Eso es lo que de verdad nos importa en este sentido. Entender desde luego que esto no es una moda pasajera, igual que Data no es una moda pasajera, 5G no es una moda pasajera, Edge Computing no lo es, Quantum no lo será, y otras muchas, ¿no? Esto ha llegado para quedarse. Otra cosa es que con el tiempo vaya cambiando de nombre, claro, porque queremos resolver nuevas necesidades, afrontar nuevos problemas, y vamos versionando, evolucionando la tecnología. Pero la transformación digital no tiene vuelta atrás. La economía digital no tiene vuelta atrás. No vamos a volver a una economía analógica, la podríamos llamar, no vamos a volver a eso, no es una moda pasajera, y blockchain no es una moda pasajera. Por tanto, los smart contracts no son una moda pasajera, y esto vamos a tratar de aclararlo muy mucho, ¿no? Queremos construir este enfoque crítico, ¿para qué? Lo he dicho hace un momento, no comentamos el mismo error, que se cometió demasiado con Big Data hace 7-8 años, ¿no? Infinidad de profesionales querían aprender el desarrollo de Big Data, algoritmos, Python, estas cosas. Eso está bien, pero no es, desde luego, lo que ha multiplicado los puestos de trabajo al respecto. Lo que multiplica los puestos de trabajo sobre eso es el uso que se le tiene que dar. Con Big Data lo hemos visto. La construcción de una arquitectura Big Data, el montaje, su configuración, está todo automatizado. Con que pagues una licencia en 3-4 clics, lo tienes hecho, ¿no? Tenemos que ir hacia eso. En blockchain vamos a ir hacia eso. Nadie se va a poner a montar una cadena de bloques, a configurarla desde cero, dentro de dos o tres años. Lo que tenemos que aprender es cómo se usa, porque montarla es un esfuerzo que no va a costar prácticamente nada de tiempo y en eso no se van a hacer demasiados expertos. No va a hacer falta demasiados expertos, pero sí en su explotación de manera inmediata. Eso es de lo que tenemos que hablar aquí, ¿no? Así que vamos a ver qué áreas funcionales, que son prácticamente cada día más, infinitas. Mientras estamos hablando, se utilizan automovilísticas, bancas, seguros, en farmacia, por supuesto, en transportes, en todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria, alimentaria, supermercados, e-commerce, retail, físico, cualquiera que nos podamos imaginar y cada día más, no deja de aplicarse esto, ¿no? ¿Cuál es la idea? No aprender de memoria cómo se usa logística o cómo se usa en el sector de la energía, sino entender por qué ahí es conveniente para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pueda pensar de acuerdo. Entonces, en mi proyecto, en mi empresa, en mi industria, así le puedo sacar provecho. Y eso es lo que de verdad tenemos que obtener con este curso, ¿no? Y finalmente, lo que decía, veréis que digo mucho, se está aplicando ahora y se va a aplicar enseguida. Claro, entonces, no sólo para qué y dónde y quién lo está aplicando ahora, sino mañana, pasado mañana, quién lo va a aplicar, quién lo quiere aplicar, porque ahí es donde están los puestos de trabajo que todo esto está generando.